Muy buenas noches, estimados señores participantes. El Colegio de Ingenieros del Perú, Comité Huabra Ollón, con sede en Huacho, le da la bienvenida a todos a este importante seminario de actualización profesional sobre implementación efectiva ISO 45001. Hago presente el saludo de nuestro decano departamental, ingeniero Roque Benavides Ganosa, quien por motivo de sus múltiples ocupaciones, no puede estar presente en todos los eventos. Nuestra institución tiene coordinaciones con diferentes profesionales especializados, organizaciones, instituciones, a fin de presentar eventos a los ingenieros interesados en temas de actualidad y en diversos eventos de capacitación. En este caso, estamos presentando este tema norma de certificaciones ISO y hay que tener en cuenta que estas certificaciones son consideradas como un referente mundial. En general, las normas ISO fijan principios fundamentales de gestión de calidad que ayudan a las organizaciones a controlar y mejorar sus rendimientos y conducirlos hacia la eficiencia, la excelencia de sus productos y la optimización de sus servicios a los clientes. Para este evento contamos con la presencia del ingeniero SIP geográfico ambiental, ingeniero Freddy Moral Valencia, aunque le agradecemos su presencia y su colaboración para poder apoyarnos en estos eventos. El ingeniero Freddy Moral es ingeniero geográfico ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con maestría en seguridad ocupacional y medio ambiente. También cuenta con amplia experiencia profesional como docente universitario en temas relacionados con sistemas integrales en seguridad, salud, ocupacional, medio ambiente, evaluación de riesgos y desastres, entre otros temas, ¿no? Tiene realmente un currículum bastante extenso. Es especialista, ¿no? En estos sistemas de gestión integrados de ISO 45001, ISO 9001, entre otros temas, ¿no? Yo quisiera aprovechar un momento este espacio introductorio antes del inicio de esta exposición, a la vez escucharme, que por motivo de trabajo voy a poder, tendré que retirarme en unos momentos, pero quiero hacerles recordar a todos los participantes que nuestra institución tiene como principios y objetivos principales a nivel local, regional, impulsar el desarrollo tecnológico mediante la modernización y divulgación de las experiencias y prácticas de la ingeniería. Interactuar permanentemente con la sociedad mediante el análisis de sus principales problemas, proponiendo soluciones. Contribuir al desarrollo económico y social del Perú, propiciando políticas de aprovechamiento racional y prioritarios de los recursos y tecnologías nacionales. Y asesorar a la sociedad civil y a las instituciones en asuntos de interés nacional. Antes de dar pase a a nuestro expositor, ingeniero Freddy Morán, también quiero pedirles que por favor registren su asistencia en en el link que que está pasando o va a pasar este en nuestra asistente administrativa para tenerlos debidamente registrados. Sin más preámbulo, los dejo con nuestro expositor, el ingeniero Freddy Morán. Adelante, ingeniero. Ok. Muchas gracias, ¿no? Al Comité Local Provincial, ¿no? Guauro Ollón, ¿no? En su palabra, ¿no? Ingeniero Juan Mauricio Valor, por la invitación, ¿no? A todo su equipo, ¿no? Para poder este, en esta noche poder compartir, ¿no? Algunos conocimientos y asimismo también experiencias, ¿no? En el proceso de lo que viene a ser la implementación, ¿no? De la ISO 45001, ¿no? En ese sentido, me veo a bien, ¿no? Este, saludarlos a cada uno de los presentes, saludarlos a todos los que conforman el Comité Guauro Ollón, ¿no? Y sobre todo, pues, nosotros como colegas, ¿no? Dentro de la orden del Colegio Ingenieros del Perú, siempre estamos prestos a poder aportar y asimismo también dar nuestros conocimientos, ¿no? Bien, entonces, vamos a iniciar, ¿no? Con esta charla que estaremos llevando a cabo la primera parte expositiva y la segunda parte sería, pues, la parte de preguntas que estará a cargo, pues, de los organizadores, ¿no? Bueno, se titula, ¿no? Esta charla, cinco consejos para una implementación efectiva, ¿no? ISO 45001, ¿no? Hablar, pues, como ya mencionó el ingeniero a inicios, ¿no? El tema de la norma ISO es una norma internacional que estandariza, ¿no? Los procesos, ¿no? Para poder justamente interrelacionar, ¿no? Digamos, la ISO 45001 trata todo lo que viene a ser respecto a la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, sin embargo, en, cuando hablamos de las otras normas, que es calidad, riesgos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, también ambientales, ¿no? Entonces, todas estas normas, ¿no? De una u otra forma, lo que nos permite es interrelacionar para poder justamente alcanzar, ¿no? Digamos, una excelencia, una calidad, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros, digamos, tenemos que ir, pues, siempre avizorando hacia el futuro, ¿no? ¿Por qué implementamos una norma ISO? Justamente implementamos para poder tener competitividad, ¿no? No solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Eso qué significa? Significa, pues, que nosotros vamos a cumplir estándares, ¿no? Que nos van a permitir posicionar nuestros productos, ¿no? A nivel internacional. Recuerden, hoy existe, ¿no? Muchas, por ejemplo, tratados, ¿no? Existen muchos acuerdos, ¿no? Y entre estos acuerdos que se van estableciendo, también se solicita, ¿no? Que haya, pues, cumplimiento de estándares internacionales, ¿no? Y la norma ISO justamente tiene ese objetivo, ¿no? Ese fin, ¿no? Además, que si hablamos específicamente de la ISO 45001, como vamos a ir viendo, ¿no? Esto lo que nos lleva a trabajar es básicamente, ¿no? El tema de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Nosotros, esta norma, ISO 45001, también lo trabajamos conjuntamente con lo que viene a ser la ley 29783, ¿no? No es que estén, digamos, son normas, ¿no? Divorciadas, sino se complementan, ¿no? Nuestro, lo que nos rige a nivel nacional es la ley 29783 y sus modificatorias y lo que nosotros sobre esa base para mejorar nuestra normativa, nuestros procedimientos, nuestros indicadores, aplicamos la ISO 45001, lo cual pues establece, ¿no? A través, ¿no? De sus distintos procedimientos o sus distintos alcances, ¿no? Para poder implementar, mejorar lo que siempre se trabaja, ¿no? Es la mejora continua, ¿no? Entonces, esta norma ISO 45000, como les mencioné, tiene su, o sea, está vinculado, tiene un anexo SL, que estos anexos permiten justamente vincular con otras normas, ¿no? Que es la ISO 9001, la 14001, ¿no? La 35000, ¿no? Entonces, hay distintas normas, ¿no? Que se han establecido, ¿no? Entonces, esto hace pues que nosotros tengamos un sistema integrado, ¿no? Ya no hablamos solamente de ISO 45001, sino ya hablamos de un sistema de gestión integrado, ¿no? Porque hay estructuras comunes y que esto nos va a permitir a nosotros, pues, alcanzar, digamos, mayor éxito, ¿no? Y mejoramiento también, ¿no? En nuestros procesos, en nuestros tiempos, y en nuestros recursos, ¿no? No solo humanos, sino también logísticos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que alcanzar, o por lo menos, buscar, ¿no? En ese marco, la norma ISO 45001, cuenta, pues, ¿no? Con una estructura, ¿no? De 10, ¿no? Capítulos, en donde nosotros vamos a ir tratándolo para tener mayor entendimiento, ¿no? Y sobre esa base, luego nosotros plantearemos, ¿no? Los, cuáles son justamente los aspectos más importantes o que tenemos que tener en cuenta para desarrollar nuestra, o para poder implementar nuestro sistema de gestión, ¿no? Bien, ustedes pueden tener aquí un resumen, tenemos el alcance, las referencias normativas, los términos y definiciones, ¿no? Son aspectos generales, y luego ya viene un estudio propio que es el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el apoyo, la parte de operacionalización, ¿no? De todo este, de todo este sistema, vamos a ver una evaluación del desempeño, que ojo, cuando nosotros hablamos de la seguridad, salud, ¿no? Entonces, seguridad, haya seguridad para los trabajadores, ¿no? Salud para los trabajadores, ¿no? En todo caso, aquí, esta norma, o en todo caso, la seguridad y salud en el trabajo, no es necesariamente eso, o no es únicamente para los trabajadores, sino es para todos los stakeholders, ¿no? O las partes interesadas, como se conoce, que viene a ser la alta dirección, que viene a ser las líneas de mando, intermedias, los trabajadores, que es el principal motor, ¿no? Y además también nosotros tenemos clientes, y los clientes quieren, ¿no? Visitar a veces, ¿no? Las instalaciones, ¿no? O quieren ver, ¿no? Los procesos, cómo van avanzándose, entonces también es para los visitantes, ¿no? Entonces, perdón, para los visitantes y también para los clientes, ¿no? Entonces, todo ello justamente se hace una evaluación de desempeño, y luego sobre esa base aplicaremos una mejora, ¿no? Una mejora continua, que es algo en el cual nosotros estructuramos, no solamente dentro de nuestro sistema de gestión integrado, sino también dentro de nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Para poder abordar, ¿no? El tema de la ISO 45001, es importante nosotros, ¿no? Tener presente algunos conceptos, ¿no? Que estos se van estandarizando entre las diferentes normas ISO, ¿no? Una de las cosas que es importante analizar y ver, es el contexto de la organización, porque bien, ustedes saben, hablamos de un sistema, ¿no? Y cuando hablamos de un sistema, ¿no? Esto tiene que ver justamente con los procesos de entrada, y sobre ello, ¿no? Luego vamos a ver la salida, ¿no? ¿no? El input y el output, ¿no? Cómo esto se desarrolla, ¿no? Y qué es lo que nosotros finalmente vamos a ir alcanzando. Por eso que el contexto de la organización se refiere a determinar los factores internos y externos que se pueden impactar en el negocio de nuestra organización, ¿no? Ahora, nosotros, ¿no? En la ISO 45001, no se habla de empresas, no se habla, ¿no? Específicamente, ¿no? Del sector estatal, del sector privado, ¿no? Sino lo que se habla de manera general, ¿no? Es, se habla de la organización. Entonces, para aquí, nosotros siempre vamos a utilizar el término organización, ¿no? Y esta organización abarca todo, ¿no? Que esto se puede, como ustedes comprenderán, la ISO 45001 se puede implementar, ¿no? En cualquiera de los estamentos, ¿no? En cualquier, ya sea grande, mediana, pequeña empresa, ¿no? Entonces, esto es importante. Otro de los aspectos que es importante tener en cuenta es el liderazgo, ¿no? El liderazgo, ¿no? Que parte no solamente por la alta dirección, que en este caso está representado a través de su gerente general, ¿no? Sino además también del liderazgo de los trabajadores, porque ellos son los que están de manera permanente, ¿no? En el lugar, en sitio, ¿no? Para poder hacer desarrollar, ¿no? Todas las actividades, y entonces necesitamos que ellos asuman un liderazgo para generar justamente un aspecto preventivo. En este sentido, ¿no? Se determina como concepto que el liderazgo es la futura norma que reforzará, ¿no? El papel de la alta dirección en el liderazgo del sistema de gestión. ¿Se dan cuenta? Uno de los aspectos que nosotros vamos a ir viendo en la ISO 45001 es que toma bastante en cuenta, ¿no? La preponderancia de la participación de los trabajadores, ¿no? Que lo vamos a ir viendo en el desarrollo, ¿no? Es importante tener en cuenta la información documentada. Cuando hablamos de información documentada, nos habla, pues, de la norma, ¿no? Que va a tener sus consideraciones sobre la documentación que vamos a manejar, que se va a implementar, que se va a desarrollar, ¿no? Y todo lo que va a implicar. De tal forma que ustedes ya, quienes han tenido experiencias, ¿no? En temas de sistema de gestión, ¿no? Cuáles fueran, ya sean ambientales, seguridad, ¿no? Calidad, ¿no? En todo caso, ahí siempre va a haber un control documentario, ¿no? Y este control documentario para nosotros va a ser muy importante porque de acuerdo a ello, nosotros vamos a ir clasificando toda nuestra documentación y de manera mucho más práctica y dinámica, vamos a, cuando vamos a requerir alguna información, vamos a poder obtenerlo, ¿no? Compras. Bueno, en todos los sistemas de gestión se realizan compras porque hay un proceso de implementación, ¿no? Y dentro de esto, la norma establece, pues, que se cree este tipo de procesos para controlar, ¿no? Qué productos, ¿no? Va a requerir nuestro sistema de gestión, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nosotros siempre compramos casco, guantes, ¿no? Todo lo que viene a ser los CPPs, ¿no? Y estos CPPs, obviamente, de acuerdo a nuestra actividad, tienen una característica y entonces ahí nosotros tenemos que ir justamente en compras teniendo registrado, ¿no? Todos estos, todos estos insumos que vamos a requerir. En el caso de los contratistas, ellos son, dice, la futura norma reforcerá el deber, ¿no? De vigilar que los contratistas cumplan con los requisitos, ¿no? Que hemos establecido en nuestro sistema de gestión. ¿Qué ocurre? Muchas veces nosotros como empresa matriz no desarrollamos, ¿no? Propiamente todo nuestro sistema productivo. Entonces, a veces tercerizamos o a veces generamos, ¿no? O tenemos, pues, alguna especialización, ¿no? Que no cuenta nuestra organización y entonces, ¿qué hacemos? Que contratamos esta organización. Entonces, pero, ¿eso qué significa, no? Ya sea organización, ya sean especialistas, lo que tenemos que hacer es que todos los que van a ser parte de nuestro proceso productivo, tienen que acogerse o implementar, homologar, ¿no? Nuestro sistema de gestión, el cual nosotros estamos liderando. En tal sentido de que lo que determina este sistema de gestión en la ISO 45001 es, pues, que nosotros establecemos un sistema y todos se adhieren a este sistema. Así contratemos un personal nuevo, se adhiere a nuestro sistema. Pero, ingeniero, nosotros venimos de una experiencia diferente y allá se maneja de esta manera, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos hacerlo aquí, ¿no? Mientras nuestro sistema mantenga esta dinámica, todos se adhieren a nuestro sistema, ¿no? Obviamente, todas las sugerencias, también hay un proceso, ¿no? Para poder sugerir, ¿no? Para poder implementar justamente lo que decía en los últimos pasos, ¿no? Las mejoras continuas. Entonces, ahí se podría establecer estas mejoras de acuerdo a nuestras actividades y nuestras realidades también, ¿no? La acción preventiva, un concepto muy importante, ¿no? Porque prevenir, ¿no? Nos ayuda justamente a tomar acciones, ¿no? Que nos lleven a no tener ningún tipo de pérdida. Ojo que las pérdidas no solo van a ser humanas, también las pérdidas pueden ser de equipos o materiales, ¿no? Y cada uno de estos, pues, tiene un costo, ¿no? Entonces, la acción preventiva, dice, pues, ¿no? Se elimina porque se considera, ¿no? A todo el sistema de gestión como una herramienta preventiva, ¿no? Entonces, son para nosotros, pues, muy importantes y si hablamos, por ejemplo, ¿no? De la vida humana, es mucho más importante, ¿no? Porque detrás de esta vida humana, ¿no? Hay toda una familia, ¿no? Que se mueve alrededor de este trabajador. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presente al momento de desarrollar estos tipos de sistemas, ¿no? Van a haber otros tipos de definiciones que ustedes van a encontrar dentro de la normativa, ¿no? De la ISO 45001, como es definición de riesgos, ¿no? Uno de los aspectos que trabaja la ISO 45001 es los riesgos, ¿no? Cómo identificar estos riesgos de manera justamente asumiendo una cultura preventiva, ¿no? O asumiendo un proceso de resiliencia, ¿no? El concepto del lugar de trabajo va a ser muy importante delimitar bien cuál es el lugar de trabajo, porque ojo, muchas veces nosotros nos centramos, ¿no? Nuestra organización es un solo lugar, pensamos que es como una oficina, ¿no? Pero sin embargo, muchas actividades tienen actividades conexas, ¿no? No solo es una oficina, tienen de repente en otro lugar, ¿no? En otro lugar territorialmente, ¿no? Incluso tienen sus espacios de desarrollo productivo, entonces ahí tenemos que tener claramente cómo definir este concepto del lugar de trabajo. Concepto de trabajador, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Que nosotros vemos, ¿no? Cómo o cómo valoramos al trabajador o cómo vemos nosotros el este la política hacia el trabajador, ¿no? Para nuestro sistema productivo, ¿no? Es importante sobre esta base, ¿no? Establecer, ¿no? Cambios de la visión de cómo hacer la identificación de los peligros. Para eso le decía justamente que la definición de riesgos, ¿no? Es muy importante, ¿no? O cómo establece la ISO 45001, porque de la identificación de peligros, nosotros no podemos hacerlo de manera tangencial, sino pues que también hay que ir viendo ya las casuísticas que hemos ido teniendo. Si bien es cierto, los sistemas de gestión, como lo hemos visto al inicio, aparentemente tienen, ¿no? Ya, eh, ítems predeterminados, ¿no? Capítulos predeterminados, pero eso no significa que todos, esto desarrollado en todo lugar va a funcionar igual, sino lo que tenemos que hacer en el proceso de implementación, justamente, ir manejando, ¿no? Cómo manejamos este aspecto, ¿no? Hay cosas que de repente no vamos a utilizar, o hay cosas que de repente sí vamos a requerir. Entonces, ahí es donde viene justamente la diferencia, ¿no? Porque hemos encontrado y hemos visto, ¿no? Cuando realizamos, ¿no? Eh, nuestras auditorías, ¿no? De que los, los sistemas de gestión, ¿no? A veces no se adecúan a la, a la organización, ¿no? Y entonces ahí viene uno de los grandes problemas, ¿no? Y ustedes, ahora vamos a ver en la parte final, ¿no? Para, cuál es el, el proceso, ¿no? Justamente para alcanzar esta certificación, ¿no? Pero previamente vamos a desarrollar para que ustedes conozcan, ¿no? Cada uno de estos puntos, de estos capítulos, ¿no? Que es lo que contiene, ¿no? O que hay que ir teniendo en cuenta para nosotros ir desarrollando en este proceso, ¿de acuerdo? Eh, uno de los primeros aspectos que habíamos dicho es el contexto de la organización. Es importante conocer qué tipo de organización somos. Como les mencioné hace un momento, si somos gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa, ¿no? O de repente somos un negocio nomás, ¿no? De repente, ¿no? Pero ustedes saben, pues, que todos tenemos que implementar este sistema de gestión. Entonces, ahí, en este contexto, para nosotros, pues, alcanzar los resultados que nosotros vamos a, eh, vamos a visorar de acuerdo a las políticas, ¿no? Que hemos, que tenemos, ¿no? Dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es importante determinar, pues, justamente, todos los problemas, y dentro de ello, ¿no? Nuestros factores internos, y también nuestros factores externos. Uno de, eh, de los métodos que se aplica, por ejemplo, para este contexto de la organización, o es el más aplicado, es el llamado al método FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿cierto? Entonces, ya es algo que la mayoría conoce, pero existen otros métodos también para poder analizar estos, eh, factores internos y externos, ¿no? Pero como no es parte del proceso, ¿no? De la, de la capacitación, ¿no? Explicarlos nos tomaría mucho más tiempo, y entonces queremos nosotros también luego escuchar las preguntas de ustedes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Podemos aplicar este método FODA, y con ello, pues, desarrollar este contexto de la organización, ¿no? Lo que hace un momento les mencioné, ¿no? Las partes interesadas, ¿no? Es importante tener mapeado, ¿no? Todo nuestras partes interesadas, ¿no? Que estos pueden ser, en principio, desde, eh, también, los aspectos internos, por ejemplo, algunos utilizan, eh, ¿no? Jefes de mando medios, intermedios, ¿no? Eh, niveles, por ejemplo, de coordinaciones, otros utilizan, pues, eh, directo, ¿no? Trabajadores, ¿no? De ahí solamente nombran, ¿no? Digamos, un coordinador. Entonces, sobre esta base, es importante identificar, ¿no? Quienes son todos, ¿no? Obviamente aquí está, pues, el personal de limpieza, el personal de seguridad, ¿no? Todos cumplen un papel. Entonces, todas estas partes interesadas, nosotros tenemos que tener ubicado claramente, ¿no? Luego, vamos a tener, ¿no? Nuestras, eh, nuestros interesados, ¿no? Desde la parte externa, que en este caso, como les mencioné, pueden ser, en principio, nuestros proveedores, nuestro cliente, ¿no? Porque nosotros siempre le damos el servicio a un cliente, ¿no? No, no producimos para, para nosotros mismos, producimos para un cliente. Entonces, tenemos que también ubicar a este cliente, ¿no? Tenemos que ubicar a nuestros proveedores, quienes dan nuestros insumos. Tenemos que ubicar a nuestras contratistas, ¿no? Quienes nos ayudan también en el proceso productivo de nuestra organización, ¿no? Y entonces todos ellos son nuestras partes interesadas. Y, obviamente, también hay parte interesada, eh, alguna, al, eh, algunos visitantes, ¿no? Partes interesadas, por ejemplo, el sector, eh, gubernamental, ya sea, eh, local, provincial, regional, o nacional, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? También tenemos que identificarlo, ¿no? Como partes interesadas externas. Es una fil, es una parte interesada. Todos nuestros colaboradores, perdón, nuestros trabajadores, tienen que tener claramente el papel cuando es una fil, nos visita, ¿no? Porque es, 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 este, está normado y sobre esa base nosotros tenemos que tener un procedimiento, ¿no? Entonces, todos estos requisitos, ¿no? Para nosotros van a estar ligadas a todas nuestras partes interesadas, internas y externas, ¿de acuerdo? Dentro de esta base, del contexto de la organización, nosotros vamos a establecer un alcance, ¿no? ¿Cuál es el alcance de nuestra organización, ¿no? El alcance tiene que establecerse justamente los límites, ¿no? Donde vamos a tener todas nuestras actividades, ¿no? Y los impactos que vamos nosotros a desempeñar en el marco de la seguridad de salud ocupacional, ¿no? Nuestro sistema de gestión, ¿no? Va a establecer justamente los procesos, ¿no? De cómo mantener y cómo mejorar nuestro sistema de gestión. Ojo que nuestro sistema de gestión no es como que yo implemento en un determinado momento y luego esto ya, como ya lo tengo todo, ya no necesito seguir trabajándolo, ¿no? El sistema de gestión tiene que tener un proceso de mantenimiento. Al inicio es un proceso de implementación, ¿cierto? Luego es un proceso de mantenimiento y luego pues hay que, de acuerdo a este mantenimiento hay que aplicar mejoras, ¿no? Entonces todo esto tiene que considerarse considerarse dentro de nuestro proceso de implementación. En nuestro momento de implementación tenemos que considerar todos estos procesos, ¿no? En el capítulo 5 se viene a trabajar todo lo que es el liderazgo y la participación de los trabajadores. Bien, cuando hablamos nosotros de la participación de los trabajadores, ¿no? En principio tenemos que hablar del liderazgo y compromiso. ¿Quién asume este liderazgo y compromiso en primera parte? Lo sube, lo asume, perdón, el empleador, ¿no? O en este caso la gerencia general, ¿no? Ellos asumen el liderazgo y compromiso. Y en ese marco tienen que asegurarnos, pues, ¿no? Primero, ¿no? Todo lo que se ha conocido en el contexto de la organización, ¿no? Tienen que asegurar justamente compromiso para poder ver cada uno de estos aspectos y luego, pues, garantizar, ¿no? Que todos los riesgos, ¿no? Mediante el análisis de los peligros o la identificación de los peligros sean valorados y priorizados, ¿no? En la atención de estos riesgos. Luego vamos a garantizar los objetivos, ¿no? Que van a corresponder de acuerdo a la política que hemos establecido. Recuerden que toda toda organización tiene que tener una política de gestión, ¿no? Entonces, y esta política ya ustedes saben, ¿no? Que tiene que ser difundido y tiene que ser estar en lugar visible, ¿no? Luego, tener en cuenta el rendimiento, ¿no? De nuestro sistema de gestión, ¿no? Y esto sí lo vamos a medir, pues, con nuestro área o nuestro servicio. Algunos, algunas organizaciones ponen gerencia, otros ponen, este, jefatura, ¿no? Otros ponen coordinación, nada más, ¿no? Entonces, el servicio que ustedes tengan, esto se tiene que ir midiendo su rendimiento. Para ello, pues, justamente hay una serie de documentos, ¿no? Que llenar. Asimismo, hay que verificar, ¿no? Todos los requisitos del sistema, ¿no? De gestión, ¿no? Que estén dentro de nuestro proceso, ¿no? Todos tienen que estar incluidos. No puede haber ninguno que no tenga, digamos, el desarrollo de este sistema de gestión. Con ello vamos a asegurar los recursos necesarios para nosotros poder trabajar. Cuando hablamos de recursos, no solamente vamos a hablar de recursos humanos. Estos tienen que ver con recursos económicos también y recursos logísticos, ¿cierto? En una oportunidad, ¿no? Este, me tocó, digamos, visitar, ¿no? Una organización y uno de los aspectos que no tenía, por ejemplo, el área de seguridad y salud ocupacional, no tenía, por ejemplo, recursos logísticos apropiados para poder desarrollar esta actividad, este, esta implementación. Entonces, si se requiere, ¿no? Con ello, tenemos que garantizar, ¿no? Que las personas deben ser conscientes, ¿no? De todas las responsabilidades, ¿no? Y posibles consecuencias que se vamos a asumir. Ojo que no vamos a decir, pues, que en realidad ningún trabajo, por más que tú implementes una ISO 45000, ¿no? O hagas un sistema de gestión integrado, ¿no? Que ya estás exento de algún tipo de eventualidad, ¿no? Siempre nosotros estamos expuestos, ¿no? Todas las organizaciones están expuestas a que ocurra algo, ¿no? Ya, ya puede ser algo natural o puede ser algo antrópico, ¿no? Y entonces, ahí, para nosotros va a ser muy importante, ¿no? Tener en claro las responsabilidades. Y luego es importante, ¿no? Uno de los aspectos que se viene trabajando fuertemente en estos tiempos, ¿no? Es el tema de generar una cultura organizacional, ¿no? Que lo manejamos a través del clima organizacional, que se trabaja a través, ¿no? De otros, otros instrumentos, otras herramientas, ¿no? Que, pero que dentro de nuestro sistema nos permite a nosotros ir conociendo más y más, ¿no? A nuestros, a todas nuestras partes interesadas, ¿no? La política, como le dije, ¿no? Va a ser muy importante porque ésta adecua los propósitos de la organización, que es lo que nosotros queremos alcanzar, ¿no? En un corto y mediano plazo, ¿no? Recuerden que las políticas, ¿no? Tiene vigencia de uno, máximo dos años, ¿no? El marco que establece, ¿no? Ahí se tiene que dar los alcances y los objetivos, ¿no? O sea, las directrices, ¿no? Cuáles son las líneas que nosotros queremos trabajar en este año y dos años. La política lo establecemos en ese marco. Si es de un año, perfecto, ¿qué quiero hacer en un año? ¿Cuál va a ser mis objetivos, mis alcances? Si es en dos, también, igual, ¿no? Con esto, nosotros tenemos, pues, que dar, el, damos, damos, mostrar en esta política el compromiso de satisfacer los requisitos, que son diez, el control de riesgos mediante la jerarquía de control, ¿no? Luego tenemos que ver la mejora continua y la participación y consulta, ¿no? De, de parte de las partes interesadas y sobre todo de los trabajadores, ¿no? Las funciones, ¿no? Todos los miembros, ¿no? Responsables van a, a tener, pues, justamente, su, sus directrices, ¿no? De alta dirección y cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Se va a notificar, ¿no? A todos los miembros de la organización, ¿no? Cuál es el, la responsabilidad de cada uno, ¿no? De las partes interesadas de asegurar este sistema de gestión a través de sus requisitos, ¿no? Y asimismo, informar sobre el desempeño del sistema de gestión a la alta dirección, o sea, recuerden que todo lo que nosotros vamos generando, ¿no? Tenemos que ir informando siempre a la alta dirección, porque de esa manera ellos van a asumir, tomar iniciativa, conciencia, ¿no? Liderazgo, ¿no? Sobre este sistema de gestión, ¿no? De hecho que cualquier persona, ¿no? Que no conozca algo, definitivamente no va a tener, pues, un compromiso, ¿no? La participación, ¿no? Y las consultas de parte de los trabajadores, ¿no? Es un que toma la ISO 45001, ¿no? En ese sentido, se proporciona mecanismos adecuados, ¿no? Y recursos necesarios, ¿no? Para poder desarrollar nuestras actividades, asimismo, también, pues, por ejemplo, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el proceso de investigación, en el proceso de la matriz IPER, ¿no? Toda esa participación es muy importante, ¿no? Proporcionar accesos, ¿no? Continuos a la información sobre el sistema de gestión, ¿no? Eliminar cualquier barrera de participación o minimización, ¿no? De las que no son evitables, asimismo, enfatizar, ¿no? La consulta y participación con los trabajadores que no pertenecen a la alta dirección, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ir viendo, ¿no? Eso es un trabajo, ¿no? Que se tiene que hacer de manera conjunta, ¿no? Entre los trabajadores y los mandos de medios, de mediana jerarquía y de alta jerarquía, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Bien, ahora, ya una vez que hemos determinado en el contexto de la organización, ¿no? La importancia de la participación y el liderazgo, ahora vamos al desarrollo propiamente, ¿no? De lo que viene a ser la planificación, ¿no? De nuestras actividades. Bien, esto tiene que ver, principio, por abordar, pues, ¿no? Riesgos y oportunidades, donde nosotros tenemos que saber, entender, describir, ¿no? Qué resultados debemos alcanzar, y por lo tanto, en nuestra planificación, debemos buscar o plantear cómo asegurar que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo alcance estos resultados. Debemos de prevenir o reducir, ¿no? Los efectos no deseados, ¿no? Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, el programa, ¿no? Accidente cero, o cero accidente, ¿no? Este programa, por ejemplo, tiene que ver justamente con ello, ¿no? Planteamos nosotros la planificación, ¿no? O la programación, y sobre eso, luego ejecutamos las acciones, que es a través de estos, estos programas, capacitaciones, o, por ejemplo, podemos hacer teatralizaciones, ¿no? O sea, las diferentes estrategias que nosotros veamos conveniente para nuestra organización. Con ello, vamos a alcanzar, pues, una mejora continua, que es lo que se va a establecer, ¿no? En el, en el, en el, en el requisito número 10, ¿no? En el, en el 6.2, se establece la identificación de peligros, la primera parte, estamos tratamos trabajando el tema de la, la matriz y per se, ¿no? Habrán escuchado también de la matriz y per se, y ahí tiene que ver, pues, justamente, nosotros haber identificado, ¿no? Todos los incidentes, o sea, no solamente vamos a trabajar sobre los accidentes, sino también desde los incidentes, ¿no? Que han, que se ha venido ocasionando. Entonces, de esa manera, es, es como nosotros hacemos la identificación de peligros, ¿no? Llevando al diálogo, generando encuestas, generando algún, alguna, eh, alguna metodología, ¿no? Con los trabajadores, para que ellos puedan proporcionarnos toda la información y nosotros sobre eso canalizarla, ¿no? Y partimos desde los incidentes, o desde los incidentes, ¿ya? Y estos pueden ser, pues, de manera interna, externa, ¿no? Y que esto, de una u otra forma, nos va a servir para canalizar nuestros riesgos adecuadamente, ¿no? Hay una forma de organización de trabajo donde nosotros tenemos que ver, pues, los factores sociales, el liderazgo y la cultura de la organización, ¿no? Recuerden que cuando hablamos, ¿no? En, en cualquier tipo de organización, a veces no solamente tenemos un sindicato, a veces tenemos dos sindicatos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver cómo trabajar con ellos, ¿no? En la medida, ¿no? De que, eh, se pueda, digamos, obtener, eh, información importantísima, ¿no? Eh, actividades, tenemos que identificar claramente, ¿no? Cuáles van a ser nuestras actividades rutinarias y las actividades no rutinarias, ¿no? Saber identificar cómo, a, cómo, eh, trabajar en situaciones de emergencia, ¿no? Eh, o cuando tengamos, pues, estos riesgos, ¿no? Donde paralicemos nuestras actividades y entonces nuestro plan de contingencia, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos en esta contingencia, no? Y cómo actuamos en esta emergencia, ¿no? Y cómo actuamos en esta emergencia, eso es lo que tenemos que también nosotros identificar en estos peligros, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Todas las personas, ¿no? Tanto, eh, internas como externas, ¿no? De la organización, tienen que ser parte de este proceso de la identificación de peligros, ¿no? Y cualquier otra circunstancia que se haya presentado en el, en el, en el, en el periodo con estancia, ¿no? Que se ha conocido previamente, también tiene que ser identificado, ¿no? Van a ver, a verse cambios reales, ¿no? Hay, bueno, obviamente hay que trabajarlo minuciosamente estos aspectos donde tenemos que ver, como le dije, los, los factores humanos, los factores sociales, ¿no? Los equipos, ¿no? Los insumos, todos ellos se tienen que ir identificando, ¿no? Luego, vamos a ver la determinación de los requisitos legales, ¿no? Estos requisitos legales, ¿no? Es muy importantísimo trabajarlo porque tenemos que identificar, ¿no? Cuáles van a ser los requisitos legales vigentes, ¿no? Para nuestra organización. Por ejemplo, el día de ayer, nosotros conocimos, ¿no? Hemos pasado por un proceso de pandemia, hemos conocido distintos requisitos legales, ¿no? Durante la pandemia, y el día de ayer se aprobó los nuevos lineamientos, por ejemplo, para el tema de el COVID-19. Ingeniero, ¿nuevos? Pero si ya no hay COVID. Entonces, digamos, es la, el, el, lo que escuchamos últimamente, ya no hay COVID, dicen, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Nosotros dentro de nuestra organización ya tenemos estos lineamientos y tenemos que ir aplicándolo, ¿no? De acuerdo a lo que requiere, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Esto, esto se identifica como un requisito legal. Hacia el 2022 o hasta enero, ¿no? El 10 de enero teníamos una normativa, y entonces nosotros ahora tenemos otra normativa, y esta normativa, hoy 12, cambia, ¿no? Cambia, ¿no? Para, o a partir del 12, ¿no? Cambia la normativa, ¿no? Y se, y se adecúan, ¿no? Entonces, ese es otro proceso, ¿no? Pero acá estamos hablando del requisito legal, ya cambia esa norma, ¿no? Y asimismo, tenemos que ir teniendo otras normas, ¿no? En marco de la seguridad, pero también, recuerden que a veces tenemos algún, en algunas organizaciones, manejo de materiales peligrosos. Tenemos en algunas organizaciones el tema de, este, el tema de, sociolaborales. Todas estas normas se tienen que ir trabajando, ¿no? Adecuadamente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a identificar o trabajar, ¿no? Cómo, cómo aplicar estos requisitos. Y los que no corresponden a nuestra organización, nosotros tenemos que retirarla de nuestra organización, ¿de acuerdo? Nuestra organización también tiene que mantener la información documentada, ¿no? Y todos los cumplimientos que vamos a hacer al respecto, ¿de acuerdo? La gestión del riesgo, ahora si entramos al siguiente aspecto, ¿no? Porque ya hemos visto los peligros, ahora vamos a los riesgos y cómo estos se van a evaluar, priorizar, ¿no? Asimismo, también se van a identificar, ¿no? Para poder minimizar, ¿no? Los sistemas de gestión. Determinar los controles, teniendo en cuenta los requisitos legales, y asimismo, conservar la información sobre la evaluación, ¿no? Analizar las causas de los incidentes y actualizar, ¿no? Las, eh, identificación de los peligros. Es importante la planificación, ¿no? Para tomar justamente medidas, ¿no? Nosotros, cuando, eh, las medidas que tenemos que tomar, primero, tenemos que enfrentar los riesgos y oportunidades, para eso hemos hecho nuestro, nuestro FODA, ¿no? Luego, tenemos, ¿no? Las medidas de cómo preparar situaciones de emergencia, ¿no? También, lo que les decía hace un momento, ¿no? Para eso nuestro plan de contingencias, ¿no? Eh, de acuerdo a nuestra realidad, acciones, ¿no? De controles, ¿no? Que se van a aplicar en nuestro sistema de, de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en cada uno de los procesos. Y asimismo, también, vamos a nosotros a evaluar la eficacia de estas medidas que hemos tomado. Por ejemplo, ¿no? Sobre, este proceso que hemos tenido de la pandemia, ¿no? Podemos hacer una evaluación, ¿no? Todas las medidas que hemos tomado en nuestra organización han sido de manera eficaces, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ir nosotros evaluando, ¿no? Y así como esta, vamos a ir evaluando cada uno de los aspectos, cada uno de los aspectos se va evaluando, ¿no? Obviamente, eh, por cuestiones de tiempo, solamente citamos ejemplos precisos, ¿no? Es muy importante nosotros, dentro de nuestros tres, nuestro sistema de gestión, trabajar nuestros objetivos, ¿no? Nuestro, nuestro objetivo, ¿no? Primero, estos tienen que ser coherente con la política. Recuerden que en la política dijimos que tiene que incluirse, ¿no? Eh, objetivos, ¿no? Alcances, ¿no? Contexto, ya. Aquí, en los objetivos, estos tienen que estar coherente con la política, ¿no? Para tener un hilo conductor. Además, tener en cuenta los requisitos legales, que también ya lo hemos identificado nosotros, ¿no? Al menos ya está mapeado nuestros requisitos legales. Ya sabemos que también sobre esto, pues, nuestros objetivos tienen que ir coherente con estos requisitos legales. Tener en consideración de los resultados de las evaluaciones de riesgo. Entonces, también esto de acá, ¿no? Y además, nuestros objetivos tienen que ser medibles. No podemos poner, ¿no? O dejar libres, sino tienen que ser siempre medibles, ¿no? Y todas estas deberán, pues, en su momento, ser supervisados, ¿no? Es parte de nuestro proceso, ¿no? Estos objetivos se comunica a toda la organización, se actualiza en la medida en la que nosotros podemos ir desarrollando nuestras actividades. Podemos tener un proceso de expansión, ¿no? Es algo positivo, ¿no? Como también podemos tener este proceso de pandemia, ¿no? Que hizo que muchas actividades, ¿no? Eh, tengan, este, lleguen a cero. Otros, digamos, al 10%, otros al 50%, ¿no? Entonces, esto también, ¿no? Se tiene que ir actualizando, ¿no? Y asimismo, pues, considerar, pues, cuáles son las opciones tecnológicas, financieras, ¿no? Para nuestra organización, de acuerdo al plan de negocio que también tengamos, ¿no? Tener en cuenta la participación siempre de los trabajadores y las partes interesadas, ¿no? Esto, eh, es primordial. Entonces, para ahí, en la planificación, ¿no? De estos, de este sistema de seguridad y salud en el trabajo, es que se hará, qué recursos vamos a necesitar, quién va, quiénes van a ser los responsables, ¿no? Eh, quiénes van a completar estas actividades, ¿no? Nuestras, o nuestro sistema de gestión, cómo se, cómo llevamos a cabo el seguimiento, ¿no? Cómo vamos a evaluar los resultados, ya estos son indicadores, que nosotros vamos a ir teniendo, o desarrollando en el proceso de la implementación, ¿no? Eh, los requisitos, el requisito de apoyo, ¿no? Que tiene que ver con los recursos, ya les mencioné, recursos humanos, económicos y logísticos. Las competencias que vamos a tener cada uno, de acuerdo a nuestras responsabilidades. Es importante tener, pues, los criterios, ¿no? De competencia, ¿no? De acuerdo a las personas, y también debemos de garantizar que el personal, ¿no? Es competente. Para eso, pues, se arma también, pues, ¿no? Los llamados TDRs, requisitos, ¿no? Estos, eh, se, se establecen, ¿no? Cuáles van a ser sus funciones, ¿no? Y cuáles son los, eh, los requisitos a contratar, ¿no? Entonces, con ello, todo el personal se tiene que ir adecuando, ¿no? Cuando establecemos un sistema de gestión, ¿no? Ingeniero, yo voy a establecer un sistema de gestión, pero sin embargo, tengo áreas que no corresponden al sistema de gestión. Entonces, lo que tengo que ir es ordenar, ¿no? Ordenar. Incluso, esto nos ayuda, ¿no? También ir viendo, ¿no? En un clasificador de cargos, ¿no? Nos ayuda también, ¿no? Ya tener, ¿no? Entonces, yo ya no contrato ayudante A, ayudante B, asistente A, asistente B, ¿no? Sino asistente de gerencia, asistente de capacitación, cosas así, ¿no? Entonces, ya tenemos, digamos, una específica para poder trabajar estos aspectos. La toma de conciencia, que es algo permanente y que es en todos los niveles. Y uno de los primeros aspectos es la toma de conciencia de la política de nuestra organización y los objetivos que se han establecido, ¿no? Además de la importancia, ¿no? De tener, de mantener los resultados eficaces, ¿no? En nuestro sistema de gestión, ¿no? Para toda nuestra organización, lo que va de una u otra forma, luego nosotros, pues, podemos ir incluyendo ciertos beneficios, ¿no? Para, ¿no? El mejoramiento de este rendimiento, ¿no? Hablamos del rendimiento en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, esto es, esto es muy importante, ¿no? Y además que de las consecuencias de no cumplir con los requisitos, ahí, pues, tiene que haber una, una especie de sanciones, ¿no? O un tema de reglamentaciones, ¿no? Que nos permita a nosotros ver, ¿no? Cuáles serían estos tipos de sanciones, ¿no? Que pueden ser de distintos tipos también, o sea, no, no es, no es, digamos, determinante, ¿no? El hecho de quien no cumpla está despedido, ¿no? Pero, por ejemplo, en minería, ¿no? Si uno en minería llega a alcanzar, digamos, calificación rojo, a veces esto te afecta incluso para poder trabajar en otras mineras, ¿no? Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta, en claro, estos aspectos, ¿no? Quizás en algunos otros sectores todavía no es, ¿no? Muy preponderante este aspecto, ¿no? comunicación, la comunicación, ¿no? Se establece un sistema comunicacional, ¿no? Con todos, ¿no? Nuestra organización, ¿no? Para nosotros poder atenuar, ¿no? O actuar de manera inmediata. Entonces, aquí, en uno de los primeros, ¿no? Es que tenemos que manejar el tema de tiempo, los recursos y cómo se participan, ¿no? Tenemos que facilitar a los trabajadores el acceso a la información relevante. Por ejemplo, cuando estamos en zonas altoandinas, ¿no? No hay, no vas a encontrar señal a veces, ¿no? Entonces, tienes que manejar otro sistema, ¿no? Radios, ¿no? O tienes que ir viendo, ¿no? El mecanismo, ¿no? O ya sabes, en determinados puntos, ¿no? Repetidoras, ¿no? Entonces, ya uno se va más o menos organizando, afianzando este sistema comunicacional, ¿no? Identificar y eliminar obstáculos, ¿no? De barreras que impidan la participación y, asimismo, fomentar y propiciar, ¿no? Una comunicación adecuada, ¿no? Internamente, ¿qué establecemos? Busones, ¿no? No sé, pues, grupos WhatsApp, ¿no? Una cosa así, ¿no? Donde que tenemos que también delimitar bien, ¿no? Porque a veces uno tiene un grupo WhatsApp y llega infinidad de información. Entonces, no, ahí se tiene que delimitar correctamente, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo de este grupo WhatsApp, ¿no? No es crear por crear, ¿no? El buzón igual, ¿no? Se establece, ¿no? Cuáles van a ser, en qué puntos, ¿no? Se requiere hacer mayor trabajo, ¿no? Las comunicaciones, obviamente, van a ser desde, van a ir desde el aspecto interno hasta el aspecto externo, ¿no? El aspecto interno, ¿no? Es en los diversos niveles de nuestra organización y además, pues, no, los que permitan, ¿no? También a la participación de todos los trabajadores, ¿no? Y externo tiene que ver, pues, justamente con el tema del sistema de gestión, ¿no? Que establece una comunicación con otras organizaciones, ¿no? Y para ello, pues, nosotros, por ejemplo, cuando establecemos un plan de contingencia, tenemos que tener comunicación con la policía, con los bomberos, con los hospitales, las clínicas, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Tan solo en un aspecto, ¿no? Y en otros igualito, ¿no? La comunicación tiene que ser permanente, ¿no? En todo caso, de pronto, por marco, es por seguridad, ¿no? En aspectos constructivos, por ejemplo, de pronto, la mezcla, o el mezclador, por ejemplo, en aspectos constructivos, ¿no? Llega el mezclador y esto no viene con todas las, no viene con todos los niveles de seguridad, no sé, no tiene tacos, no tiene conos, ¿no? No tiene extintor, ¿no? En este aspecto se establece, ¿no? Justamente ello, ¿no? Que cuente con todo, con todos estos implementos, ¿no? Entonces, rápidamente uno se comunica con el proveedor, ¿no? Le dice, pues, no, por si acaso no tienen estos, todos estos implementos, por lo tanto, no va a poder hacer su descarga, ¿no? Entonces, ellos rápidamente tienen que aplicar, ¿no? En este caso, el proveedor, ¿no? Una contingencia, ¿no? Porque está, en este caso, esta mezcla tiene un tiempo determinado. Información documentada. Como les mencioné, todo lo que nosotros vamos a generar como documentación, como difusión, como información, tenemos que documentarlo, ¿no? Lo que se va a comunicar y a quién se va a comunicar tiene que estar documentado, ya sea de manera interna, ya sea a los contratistas o a todas las partes interesadas externas que les mencioné al inicio, ¿no? Entonces, todas estas personas o todos ellos tienen que manejar este sistema de información documentada, ¿no? En el ITEM 8, nosotros ya bajamos el proceso, ¿no? Ya de lo que se trabajó, ¿no? De la parte, ¿no? De la documentación. Ahora pasamos a la parte de la planificación para ver los controles. Pero aquí ya nosotros analizamos, ¿no? ¿Qué riesgos, ¿no? Nosotros vamos a utilizar en la, van a ser, ¿no? ¿No? Necesaria para, para aplicar en la prevención. ¿Qué criterios de control, ¿no? Vamos a hacer que van a cubrir nuestros procesos. Por ejemplo, hace un momento decíamos, ¿no? Aplicar el, la jerarquía de controles, decíamos. La jerarquía de controles es una pirámide, ¿no? Que tiene cinco controles. Entonces, ahí, ¿no? Aplicamos estos aspectos, ¿no? Tenemos que controlar los procesos según los criterios establecidos. ¿Cuáles van a hacer? Y asimismo, también, conservar la información documentada, ¿no? Relativa, que está relacionada a estos controles. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar cómo eliminar estos peligros. Esto es justo lo que le decía, la jerarquía de controles, ¿no? Eliminar el peligro. Nosotros tenemos que siempre apuntar a ello, a eliminar el peligro, ¿no? Si no podemos eliminarlo, lo que tenemos que hacer es sustituir, este, digamos, con algún material, una operación o algún equipo. Sustituir, ¿no? No podemos sustituirlo. Tampoco hemos podido eliminarlo. Entonces, nosotros tenemos que aplicar, ¿no? Controles de ingeniería. Entonces, tenemos que aplicar estos controles de ingeniería que nos permitan ya a nosotros, ¿no? Asumir, digamos, otras acciones. A ello, se acompaña, estos tres primeros, son los que realmente salvan la vida de la persona. Los dos controles siguientes, en realidad, son controles de apoyo, ¿no? Para que no necesariamente, que no salva la vida, ¿no? Son los menos, son los menos, este, eficaces en salvar la vida, pero sin embargo, son muy importantes porque son registros que, para nosotros, va a ser determinante. Los controles administrativos, ¿no? Tenemos, hemos tenido una eventualidad de nuestra organización, y entonces, cuando lo trasladamos a la clínica para activar, ¿no? Su seguro, ¿no? Contra accidentes, uno de los primeros aspectos que nos van a, nos van a ir evaluando, ¿no? La aseguradora, es, ¿qué cosa? El IPER, o nuestro ATS, ¿no? Entonces, ahí, vamos viendo todos esos aspectos. Y así como esta otra documentación adicional, ¿no? Los EPPs, que les hablé también hace un momento, ¿no? Es muy importante. Si bien es cierto, es el último nivel, ¿no? De seguridad, de control, o jerarquía de control en seguridad, los EPPs, es muy importante que, de acuerdo a la, a las recomendaciones que han, que han dado en el área de, en el área SOMA, o en el área de seguridad y salud en el trabajo, se tiene que adquirir, tener, o implementar en cada uno de los trabajadores, y de acuerdo a su área, ¿no? Entonces, si ya yo no le doy EPPs a un trabajador, ¿no? O yo no utilizo mis EPPs, ¿no? Como trabajador, entonces, estamos en el último nivel, ¿no? Jerarquía y control, para salvar la vida, lo cual significa que, luego de ello, ¿no? Nuestro riesgo es muy alto, ¿no? Por eso que, cuando hayan, se tienen auditorías, ¿no? Se tienen, digamos, estas revisiones, ¿no? Para la certificación, uno de los aspectos que se piden, siempre es los registros de entrega de EPPs, ¿no? No, los CARDEX, ¿no? Bien, en este proceso, nosotros implementamos una gestión del CAM. Aquí vamos a planificar, gestionar todos los cambios que nosotros vamos a ver por conveniente. Tenemos que hacer una resolución de no conformidades o incidentes, ¿no? No conformidades significa de que no tengo todos los requisitos, ¿no? Incidentes es lo que ha ocurrido y, de repente, no lo he documentado, pero sí es importante, ¿no? Conocer. Gestión de cambio de los productos, procesos o servicios, ¿no? De cómo se ha diseñado. Yo lo he diseñado de una manera, ¿no? Pero, sin embargo, de esta manera que yo diseñé, ¿no? Está generando ciertos riesgos, ¿no? Peligros, ¿no? A los trabajadores. O también puede ser a mi equipo, ¿no? La evolución de la tecnología y el conocimiento es muy importante, ¿no? Por eso se trabaja a veces, muchas veces, en el proceso de la automatización, ¿no? O en todo caso, de tener, digamos, controles, ¿no? Poner ciertas alarmas, poner, ¿no? Digamos, este, seguros, ¿no? Entonces, que nos permita a nosotros tener un manejo adecuado, ¿no? Y también los cambios de los requisitos. Ustedes ven que cada documento de procedimiento, PETAR, ¿no? Tiene un control de cambio de requisitos, entonces, también todos estos se van, ¿no? Cambiando, ¿no? La contratación externa tiene que asegurar, ¿no? Todos los procesos externos, ¿no? Y tienen que controlarse, ¿no? Mediante nuestro sistema de gestión. En caso de compras, todas las adquisiciones, productos, materias, equipos, bienes, ¿no? Requiere un control. Y esto, pues, justamente para ingresar a nuestra organización, se tiene que cumplir con nuestros requisitos. Lo que les ponía hace un momento como ejemplo, ¿no? De este aspecto constructivo. Los contratistas tienen que saber identificar los peligros y evaluar su control de riesgo. Por lo tanto, los trabajadores que vienen, ¿no? Digamos, parte de los contratistas, tienen que tener, digamos, también, ¿no? Su gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para, con ello, nosotros, homologarlos a nuestro sistema. Los trabajadores, ¿no? De la, de la empresa contratista, también son parte implicada de toda nuestra organización, ¿no? Y, y ellos, digamos, también están cubiertos. ¿Quién es responsable de todos ellos? Es la organización en, encabezado por el empleador o el gerente general. Ellos son los responsables de todos, ¿no? No, pero es la contratista debió tenerlo. Sí, pero no le revisaste, no lo supervisaste. Entonces, ahí, la responsabilidad recae sobre el la, el, el mando más alto de la jerarquía, ¿no? Entonces, con todo ello, nosotros tenemos que también mantener los procesos con ellos, que, que cumplan todos los requisitos, ¿no? de nuestro sistema de gestión, ¿de acuerdo? Ya nosotros hemos hablado de este aspecto de la preparación de respuestas ante emergencia. Tenemos que identificar, ¿no? Cuáles son nuestras posibles emergencias. Estas tenemos que planificarla, ¿no? Luego tenemos que suministrar todo los, lo, lo, lo que se requiera, ¿no? Para esta organización de esta emergencia. Y con esto también nosotros tenemos que comunicar a los contratistas, ¿no? Por estas zonas es zona de derrumbe, ¿no? Vas a tener cuidado, ¿no? Se hace todo un aspecto preventivo, ¿no? Pero se le comunica, ¿no? Para ello se le hace una charla y esta charla tiene un registro. Cualquier cosa, tú ya tienes el registro. Si se le comunicó, se le dijo cómo es el tipo de terreno, cuál es la actividad que va a realizar y cuáles los riesgos que puede acarrear en esta zona. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, también es importante este plan de emergencia. Cuando trabajamos en zonas, en zonas urbanas, ¿no? O en zonas de tránsito peatonal, ¿no? También, ¿no? Se trabaja esto con capacitaciones hacia las comunidades, ¿no? O sea, las autoridades, ¿no? Para poder conocer y saber qué es lo que se viene, ¿no? La evaluación y desempeño. Ya estamos en el requisito número 9. Ya aquí, ya nosotros pasamos a la etapa donde hacemos nuestro seguimiento, medición y análisis. Acá ya no hay, ¿no? Planificación, apoyo, control, ¿no? Sino que allá viene ya propiamente lo que viene a ser el seguimiento, ¿no? Ya implementé. Ahora viene la siguiente etapa, cómo esto yo lo hago su seguimiento, su medición, ¿no? Y su evaluación, que es lo más importante. Entonces, para esto, ¿qué es lo que necesitamos monitorear y medir? Ya nosotros en nuestra matriz hiper, hemos identificado las zonas de bajo riesgo, de medio y de alto riesgo, ¿no? Aplicando, algunos aplican tres de semáforo, otros aplican cinco niveles, ¿no? De riesgo. Entonces, no, aquí nosotros, ¿no? Para mejor entendimiento, bajo, medio y alto, ¿no? Entonces, esto tenemos que ya, de acuerdo a la matriz hiper, saber, ¿no? ¿Qué cosa voy a monitorear y qué cosa voy a medir? ¿Qué criterios voy a usar para hacer mi evaluación de desempeño? También, igualito, ¿no? Tengo que describir ahí todos estos aspectos que yo voy a utilizar. ¿Qué método de vigilancia, ¿no? Medición de análisis, evaluación, se va a emplear? Ojo que todo esto es importante resaltar y mencionarlo. No solamente hay que trabajar los aspectos de seguridad. Hay que tener muy en cuenta los aspectos de salud ocupacional, ¿no? Entonces, aquí también se incluye, ¿no? Los factores de riesgo. Entonces, y esto tiene que ver, pues, ¿no? Con la ergonomía, ¿no? Con los factores físicos, químicos, biológicos, ¿no? Todos estos, ¿no? También se tienen que ir evaluando de manera permanente y medirlo para luego aplicar, ¿no? Lo que vendría a ser más adelante, ¿no? Nuestro sistema, ¿no? De mejora, ¿no? En esta evaluación del cumplimiento se van a fijar, ¿no? Cuál es el método y cuáles van a ser las frecuencias que vamos a hacer. ¿Cómo yo voy a evaluar este cumplimiento y cómo y qué medidas se van a tomar para mejorar? Asimismo, ¿cómo mantener el resultado de esta evaluación? De repente salí óptimo. Perfecto, salí óptimo este año, ¿no? Sí salí bien. Pero si yo no le hago mantenimiento, seguimiento, evaluación al siguiente año, probablemente cuando yo lo quiera hacer más adelante, salgo mal, ¿no? Pero yo digo, pero si cuando hice el primer año, salí bien. ¿Y por qué ahora salgo mal? No, no puede ser posible, dicen. No, en realidad es posible porque ha habido, pues, un divorcio, ¿no? Un divorcio entre el mantener, vigilar, ¿no? Y revaluar nuestro sistema de gestión. Por eso le decía, esto es permanente, ¿no? Esto, obviamente, lo trabajamos mediante ¿qué? ¿Cómo medimos? Mediante las auditorías internas, ¿no? Hay auditorías internas, auditorías externas, auditorías de primera parte, segunda parte, tercera parte, también es tema de otra capacitación, ¿no? Pero aquí les vamos a dejar algunos aspectos, ¿no? Que, por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos de la auditoría interna? Comprobar cómo funciona mi sistema de gestión en seguridad y salión al trabajo. ¿Esto qué me permite? Que yo pueda ajustar mis requisitos, cambiar, modificar, adecuarlo, ¿no? Como corresponde. Puedo también trabajar mediante el checklist de auditoría, verificar la eficacia en mi sistema de gestión. ¿De acuerdo? Con ello, yo establezco un programa de auditoría donde voy a poner la frecuencia que voy a hacer, los métodos, las responsabilidades, las consultas, ¿no? Qué requisitos, ¿no? Se van a, de planificación, se van a, se van a este auditar, la elaboración de informes, ¿no? Informe de inicio, informe final, recuerden que la auditoría tiene eso, resultados de la evaluación, resultados, ¿no? De las, de las auditorías anteriores, me sirve para, si es que hubiera, para tener un antecedente y estudiarlo, ¿no? Y saber quizás por dónde, ¿no? Voy a, a reforzar mis, eh, mis consultas, ¿no? Entonces, la auditoría interna tiene ese carácter. O sea, no es una auditoría sancionadora, no es una auditoría donde que despide al personal, no, es lo que quiere hacer esta auditoría es mejorar nuestro sistema de gestión, ¿de acuerdo? Luego viene la revisión por la dirección, recuerdan que les dije, ¿no? Todo la documentación, todo análisis, todo trabajo que nosotros realicemos en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, tiene que necesariamente pasar por revisión de la dirección. ¿Esto qué significa? Significa, ¿no? De que, eh, se tiene que trabajar, ¿no? Eh, de acuerdo a, ¿no? No les va a dar, pues, todo un file, ¿no? Al, a la dirección, ¿no? Tiene que, tienes que trabajar una estrategia, ¿cómo se va a revisar esos documentos? ¿Cómo hacer, eh, hacerle entender, ¿no? A, a la alta dirección para que ellos puedan, eh, ir conociendo paulatinamente, ¿no? Cambios, ¿no? En, en, en los problemas externos, ¿no? O internos que sean relevantes, ¿no? También es importante mencionarles, ¿no? Así iniciamos, para eso hacemos una línea base, así iniciamos, y así estamos ahora avanzando. ¿Pero por qué no estamos al 100%? Porque es un proceso, ¿no? Es un proceso. ¿Qué significa? Que hay que seguir mejorando, ¿no? Para luego volver a evaluar. Entonces, ahí, ahí nosotros trabajamos, ¿no? El grado de cumplimiento que hemos tenido en la política, ¿no? La adecuación de los recursos que se nos ha asignado, ¿no? O sea, el empleador tiene que ver, ¿no? Que es el recurso que nos ha asignado, ya sea, este, económico, logístico, o humano, estos de aquí, ¿no? Tienen que reflejarse en una mejora, ¿no? En algo positivo. Entonces, con todo ello, nosotros tenemos que ir viendo, pues, las comunicaciones pertinentes y las de mejora, ¿no? Que lo vamos a ver en el punto 10. Para ello, el aspecto de mejora, nosotros trabajamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con incidentes, con no conformidades y acciones correctivas, ¿no? Ya hemos hecho nuestra auditoría y ahí tenemos nuestras no conformidades y de esas no conformidades tenemos acciones correctivas. Perfecto. Todas esas medidas tienen ahora que trabajarse para nosotros adoptar acciones correctivas necesarias, revisar las medidas, ¿no? Correctivas que que son eficaces, ¿no? Y cómo estas también, ¿no? Pueden ayudar, ¿no? A o hacer, digamos, homogéneo todo nuestro sistema, ¿no? Y efectuar cambios necesarios, ¿no? Que requiera nuestro sistema de gestión. Entonces, ahí nosotros estaríamos adecuando nuestro propio sistema, ¿no? Entonces, esto es importante tener en claro, ¿no? Y la mejora continua tiene que ver justamente con aumentar el desempeño de nuestro sistema de gestión, promocionar una cultura que apoye el sistema de gestión, promocionar la participación de los trabajadores, ¿no? Comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua que han habido y asimismo también vamos a mantener la conservación de toda la información documentada como evidencia, ¿no? De nuestro, ¿no? Y ahí ya les mencioné, no solamente en el marco de la seguridad, sino también en salud, porque nosotros vamos a tener pues acceso a los exámenes médicos ocupacionales, a las evaluaciones de los factores de riesgo, ¿no? De repente por ahí problemas de ruidos, aire, ¿no? En todo caso, todo eso para nosotros va a ser muy información muy importante para ver cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar, ¿no? Con ello, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos que aplicar nuestro, la eficacia, ¿no? De la implementación de nuestro ISO 45001, uno de los primeros aspectos, ¿no? O que sería, digamos, recomendaciones que se tendrían que dar es que este proceso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no es un trabajo de un momento. Esto es un trabajo permanente, ¿no? Que implica implementación, mantenimiento, seguimiento, y luego evaluación. Y así, de forma espiralada, vamos a avanzar. En tal sentido, ¿no? Tenemos pues que enfocar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en nuestra organización. No tenemos que tenerlo enfocado ahí. De acuerdo a mi organización, de acuerdo a mí, este, actividades, tengo que enfocarlo. El compromiso del empleador es muy importante. Si realmente no hay apoyo y vemos a la seguridad como un gasto, entonces no vamos a poder realizar absolutamente nada, ¿no? No se va a poder implementar. No se va a poder, ¿no? La participación de los trabajadores, se tiene que evidenciar la participación de los trabajadores, ¿no? Mediante todos los documentos que les han mencionado, ¿no? Y sobre todo, en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en sus actas, en las investigaciones de accidentes e incidentes, también tiene que participar el trabajador, ¿no? Tiene que estar. Geniro, pero si todos los trabajadores van a participar, entonces, ¿en qué momento trabaja? No, es que en realidad no hay accidentes todos los días, ¿no? El comité no se reúne todos los días. Para eso hay una programación y para eso hay trabajadores que ya están. Hay trabajadores, por ejemplo, si tiene el sindicato y hay trabajadores en el sindicato que tienen licencias, ¿no? O hay este, el mismo, los mismos miembros del Comité de Seguridad de Salud en el trabajo y si estás evaluando un área in situ, vas a tomarle una hora, dos horas máximo del trabajador, ¿no? O el tiempo que sea necesario, que puede ser hasta menos de una hora, que ayude justamente a aplicar una mejora continua, ¿no? Ya le mencionamos que cuando se hace la evaluación del riesgo, es muy importante, ¿no? Y como regla y como consejo, ¿no? Es que ustedes inicien desde los incidentes peligrosos. No partamos desde los accidentes, partamos desde los incidentes. Entonces, eso va a ser muy importante al momento de nosotros caracterizar nuestras, eh, nuestro sistema de gestión, ¿no? Y con ello, pues, viene acompañado la jerarquía de controles, ¿no? Tener manejado claramente el tema de la cadena de suministro. Recuerden que nuestra cadena de suministro tiene que ser, pues, efectiva, ¿no? Porque nosotros podemos caer o tener, digamos, problemas, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ¿no? Estamos en una serie de circunstancias a nivel país, ¿no? Bloqueos, ¿no? Tenemos, este, de pronto, o no llegan nuestros insumos primarios, ¿no? Para poder desarrollar nuestras actividades. Entonces, ahí tenemos que tener, pues, justamente, una contingencia para esa cadena de suministro, ¿no? Entonces, también ese es otro de los consejos que se le da en este proceso, ¿no? Que se identifique. La gestión de las comunicaciones, le mencioné, ¿no? Este es un consejo muy importante, ¿no? Que las comunicaciones no solamente es el hecho de poner un buzón, ¿no? De poner, ¿no? Sino tenemos que aplicar una estrategia comunicacional y que esta no solamente tenga que ver con los equipos celulares, sino ir más allá. Otras formas más de comunicarnos en tiempos, ¿no? Recordarán ustedes, no sé si el año, el ante año pasado, se fue todas las redes sociales durante toda la mañana, hasta ahora es la tarde, ¿recordarán? Entonces, ahí no hay forma de comunicarnos, yo tengo un grupo WhatsApp, pero no funcionó, se dan cuenta. Entonces, ahí tenemos que aplicar justamente estos, estos procesos, ¿no? ¿Qué hacer? ¿no? ¿Cómo trabajar? Entonces, para ustedes, ¿no? Certificar o alcanzar el éxito de el ISO 45001, como hemos desarrollado durante esta charla, durante este curso, lo que les mencionamos después, es pues que si vas a implementar ISO 45001, tienes que trabajarlo en todo momento y tiene que generarse una cultura de seguridad, cultura de prevención, ¿no? En todos los niveles, alta dirección, líneas de mando, trabajadores, visitantes, proveedores, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que aplicar. Por eso que, cuando se implementa este sistema de gestión de seguridad, de seguridad y salud en el trabajo, tu organización será reconocido a nivel internacional. Pero eso es una vez que tú certificas. Esta certificación que uno alcanza el ISO 45001, no es para toda la vida, sino esta certificación se evalúa cada dos años. Tiene una evaluación. Claro, dos años obtuviste la primera, perfecto, pero ya tengo mi certificado, ya no es necesario, ¿no? Y luego, más adelante, ¿no? Esta tiene un vencimiento, esta certificación. Quieres volver a certificar de a cada dos años y no lo has trabajado o no lo has hecho, no le has hecho a seguimiento y mantenimiento, entonces, cuando solicites esta certificación, vas a salir de negado, ¿no? Entonces, esto es uno de los aspectos que tienen que tener en cuenta, ¿no? Para el proceso. Entonces, por eso tienes que mantener y mejorar, ¿no? De un modo constante el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y con ello, ¿no? Lo que uno tiene que trabajar permanentemente es justamente en su fuerza laboral. ¿Y cuál es la fuerza laboral? Los trabajadores, ¿no? Ellos tienen que interiorizar. De tal forma que ya se hace un hábito donde que el sistema de gestión ya no va a ser reactivo como es ahorita, ¿no? Si no, vamos a ir a un sistema de gestión proactivo, donde los mismos trabajadores ya se organizan automáticamente, donde ya ellos van a llenar las documentaciones que corresponden para inicio de sus actividades. Saben que al inicio tienen que hacer su charla, saben que tienen que hacer una lista, saben que tienen que mantener su área limpia, ¿no? Antes, durante y después. ¿Eso qué significa? Que hay que mantener la totalidad de las operaciones en consonancia a la política y la seguridad de nuestra organización. Entonces, estos serían pues justamente los consejos que ustedes deben de tener para, ¿no? La implementación y también el mantenimiento, ¿no? De la norma ISO 45001, la certificación, ¿no? Y ya se les ha mencionado pues todos los beneficios que tiene esta norma, ¿no? Bien, con ello hemos culminado. Ahora pasamos a la siguiente etapa. Conmigo, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Gracias, ingeniero. Tenemos hasta el momento una sola pregunta. ¿La elaboración de la matriz hiper es parte del ISO 45001? Claro, efectivamente, ¿no? Justamente cuando les mencioné hace un momento, ¿no? Donde que se tiene que hacer la identificación de los peligros, ¿no? En este caso, pues, la matriz hiper, ¿no? No determina necesariamente, ¿no? Que sea desde qué momento, ¿no? Solo identifica los peligros de manera general, ¿no? Pero en el caso de la ISO 45001, dice, ¿no? Y les mencioné, ¿no? Como parte de trabajo, es que se tiene que identificar los peligros desde los incidentes que han habido. O sea, hay un antecedente, ¿no? Entonces, desde ahí, uno empieza a trabajar esta identificación, hace su evaluación de riesgos, y luego, pues, su evaluación de control, ¿no? Efectivamente, sí es parte, y es un documento preponderante para poder mantener y poder planificar, ¿no? Nuestro sistema de gestión. ¿De acuerdo? Adelante, por favor, si hubiera alguna otra consulta. Ingeniero Freddy, ¿me escucha? Sí, claro, sí le escucho. ¿Me escucharon la respuesta? ¿Hola? Se escuchó la respuesta de la primera pregunta que se formuló. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, bien. Adelante, por favor. Continúo con la segunda pregunta. ¿Quiénes realizan esta certificación ISO 45001? Ah, importante, ¿ah? Bien, o sea, de repente no hemos hablado mucho, ¿no?, de la organización. Ustedes saben que la ISO es una organización internacional, ¿no? Y esta certificadora internacional no está en todos los países, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Existen organizaciones internacionales, ¿no? Que se homologan, ¿no? Con estas, ¿no? O en todo caso, si se postulan, se inscriben, ¿no? Y en nuestro país tenemos algunas organizaciones que realizan esta certificación, como es el caso de veritas, ¿no? Como es el caso de SGS, ¿no? Existen otras más, ¿no? Que algunas, recuerden que ahí tienen que averiguar bien, ¿no? Hay algunas que tienen para calidad, otras tienen para seguridad, otros para medio ambiente, otros, ¿no? O sea, para riesgos, ¿no? En todo caso, tienen que este... tener bien en claro, ¿no? O sea, qué es lo que yo quiero, ¿no? O si quiero un sistema de gestión integrado, tiene que estar esta empresa homologado para... para poder estudiar o en todo caso otorgar la certificación de sistema de gestión integrado, ¿no? Cumplir con todas las otras ISOs también, ¿no? Así que de esa manera, ¿no? Entonces, no es... A diferencia para esto, ustedes, perdón, van a pasar, ¿no? Para poder certificar, van a pasar una auditoría externa, que es una auditoría de tercera parte, ¿no? Esta auditoría externa, ¿no? Justamente va a evaluar cada uno de los puntos, te va a pedir una serie de documentación, ¿no? Una vez que tú pases toda esta evaluación, recién tendrás una calificación, ¿no? De acuerdo a esta calificación, ¿no? Que será... Que es hasta 100, ¿no? Entonces dicen, no, si llegas a obtener de 85 para más, certificarás, ¿no? De 85 a 100, ¿no? Certificas, ¿no? Si llegas a obtener 84, no certificas, ¿no? Entonces tienes que seguir trabajando tu sistema de gestión, ¿no? Entonces, ese es el proceso de cómo se hace la certificación, ¿de acuerdo? Perfecto, ingeniero. Terminamos con la tercera pregunta que se ha formulado. El tema preventivo como segregación de residuos sólidos, ¿también lo contempla el ISO 45001? Justamente ahí va el tema, ¿no? El tema preventivo, claro, efectivamente sí, ¿no? Sí lo contempla porque es parte de las actividades que, digamos, que tiene, digamos, esta organización, ¿no? Ojo que estamos hablando del tema preventivo, ¿no? No estamos hablando del tema de la clasificación de los residuos, ¿no? Eso es un tema ambiental, ¿no? Sino el tema preventivo es, ¿qué cosa es? Que yo, para poder, digamos, tengo este almacén generación, generador de residuos, luego tengo almacén intermedio y luego tengo un almacén final y cada uno de estos, ¿no? Lugares o cada uno de estos espacios tienen que tener, pues, sus medidas de seguridad, ¿no? ¿Cómo traslado de mi generador a mi almacén intermedio, ¿no? ¿Cuál le va a ser el mecanismo, ¿no? Y cómo así también hacia el almacenamiento final, ¿no? Y cómo mi disposición final también, ¿no? Entonces, cada uno de estos procesos, como les decía, tiene sus medidas preventivas, ¿no? De seguridad que se tiene que tener en cuenta y obviamente eso también está dentro de la ISO 45001. Bueno, espero haber aclarado la consulta, de lo contrario, pueden ustedes seguir realizándola, ¿no? Perfecto, ingeniero Freddy Morán. Para poder concluir con la ponencia del día de hoy. Nos han acompañado al presente evento bajo la ponencia del ingeniero Freddy Morán, y a nombre de la junta directiva del comité local, se le agradece por su participación y también le esperamos en los próximos eventos. Antes de poder concluir, le doy el pase al ingeniero Freddy Morán para que pueda dar sus últimas palabras de finalización. Adelante, ingeniero. Bien, en realidad, este, muy agradecido, ¿no? Con el comité local, ¿no? Este, Guau Raullón, ¿no? Agradecido también con cada uno de los participantes. Y estos cursos tienen una gran importancia, no solamente por alcanzar la certificación, sino también por ir conociendo, ¿no? Algunos, algunas otras experiencias, ¿no? Que se tienen en el camino, ¿no? Y esto hace, pues, justamente que nosotros, cada uno de los que participan en estos, en estos cursos, van fortaleciendo sus capacidades, ¿no? Entonces, y es importante, ¿no? Las actividades que viene realizando el Colegio de Ingenieros del Perú, ¿no? Justamente para ir mejorando, ¿no? La competitividad, ¿no? De todos los colegiados, ¿no? Y sobre esto también es importante, ¿no? Obviamente, la certificación, porque esto finalmente acredita. Que uno, este, digamos, tiene conocimientos de esto, ¿no? Obviamente, todo lo que hemos, hemos dictado en este curso, tiene, digamos, también, pues, cursos mucho más extensivos, ¿no? Donde ya se manejan talleres, ¿no? Este, dinámicas, ¿no? Todos estos aspectos, ¿no? Para poder, pues, que ustedes sean, por ejemplo, no sé, pues, supervisores, auditores, ¿no? Puedan ser capacitadores también, ¿no? Entonces, todos estos aspectos a ustedes les va a ir dando mejor competitividad, ¿no? Bueno, con todo ello, ¿no? Este, agradecerles una vez más. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Muchísimas gracias a usted y a los participantes. Concluimos el evento del día de hoy. Gracias. 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 Gracias.